No te figuras cuánto te he echado en falta. Y yo a usted, Consuelo, muchísimo. Tenía un mal barrundo contigo, hija. Te amabas tan poquito y te sentías siempre tan desazonada, tan alicaída. Bueno, Consuelo, la situación allí no era para tirar cohetes, Consuelo. Y la verdad es que sigue sin estarlo. No has podido apañarlo todo. Prácticamente. Pero ha de saber, Consuelo, que vengo con las manos vacías. Sin un real. Apenas he podido costearme el viaje de vuelta. Demontre, pero ¿y los dineros de tu padre? ¿Toda esa hacienda que te correspondía? Todo se ha esfumado. Mi padre estaba arruinado por completo y nada me dijo. Yo imagino que por no inquietarme. ¿Arruinado? Al parecer mi hermano tenía muchos vicios, entre otros el juego. Y acumuló muchas deudas mientras mi padre se debatía entre la vida y la muerte y a mí me tenía presa en ese torreón. Por Dios, ¿y por la Virgen? Ahora solo quedan deudas. Deudas que por descontado soy yo quien ha de saldar. Hasta vendiendo la casa a familias. ¿También lo has puesto a la venta? El abogado de mi padre me refirió que desprenderme de ella era la única salida posible y yo me temo que esté lo cierto. Ni siquiera pude pagar el entierro de mi padre. ¿Cómo lo lamento, hija? ¡Qué desastre! Comprender ahora por qué he regresado. No tenía dónde ir. Y al menos en este lugar tengo amigos. Pese a saber qué me encontraría y a quién. La exidiosa de Antolina. Créame que me ha costado Dios y ayuda no a lanzarme a su pescuezo. Ha vuelto a restregarme su embarazo por los morros. Con su pan se lo coma, Elsa. Tú olvídate de ella. Y ten bien presente que no es la única persona que habita por estos lares. También está usted. Y Marcela y Matías, don Anselmo. Tú deja que te arropemos y que te demos cariño y arreando. Te confieso que vacilaba, pero... Ahora sé que hice lo correcto en regresar. Porque son parte de mi familia. Una familia muy particular. Pero que siempre estará aquí contigo. Siempre. Todo se irá enderezando. Ya lo verás. Y a la insufrible de Antolina que le des morcilla. Mucha. Uno. 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 Uno.